Bien, vamos a empezar a poner el sonido de nuestra animación. Lo primero es, una vez que hemos abierto Premiere, vamos a traernos nuestros archivos. Tenemos esta pestaña donde pone proyecto, que si pulsamos el botón derecho, le podemos decir importar. Bien, aquí vamos a importar, podemos importar directamente pistas de audio o directamente la carpeta. Aquí pone importar carpeta o bien abrir un archivo, importar y nos carga toda nuestra carpeta con los sonidos que tengamos ya preparados que veamos que nos puede servir para animación. Bien, lo siguiente será importar nuestra secuencia de imágenes. Bien, que si no recuerdo mal, tiene que estar en nuestra carpeta del proyecto. Estos son los créditos finales, que vamos a traernos como una imagen fija. O sea, no es una secuencia de imágenes, sino simplemente es una imagen, que la pondremos al final de todo. Y vamos a importar ahora sí la secuencia de imágenes que tiene que estar animación cabecera After Effects. Vale, render After Effects, vale, que debe ser este, sí. Bien, cuando la seleccionemos, vamos a seleccionar, vemos que tiene una numeración, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 2, bien. Esto quiere decir que es una secuencia que lleva un orden. Entonces, para importar en Premiere este tipo de secuencia, tendremos que seleccionar el primero, que veamos que aquí es el 0, 0, 0, 0, 0, 0, y activamos secuencia de imágenes, aquí abajo. Una vez que lo abrimos, podremos trabajar como si fuera un vídeo. Aquí nos va a indicar el rango de fotogramas. Si por cualquier cosa se trabaja, o queréis trabajar en otro rango de fotogramas, para modificar este rango, dándole el botón derecho encima, vamos a modificar y le damos a interpretar metraje. Vemos que pone Usar velocidad de fotogramas 25, bien, activamos la de abajo, que pone Aplicar las siguientes frecuencias de fotogramas, y podemos poner el rango de fotogramas que nosotros veamos que es el indicado. Pueden poner 24 o 30, que son los más frecuentes. Y ahora lo voy a dejar a 25. Por lo tanto lo voy a cancelar. Vale, una vez que lo tenemos, pues tendremos que crear, digamos, como nuestra secuencia o nuestro proyecto. Le damos aquí, le decimos nueva secuencia, y aquí tenemos una cantidad de archivos, digamos, de plantillas, ya con unos formatos preestablecidos. Como yo no tengo el que quiero, le voy a dar Ajustes. Bien, en modo de edición, yo le voy a decir Personalizar. Debajo tengo Base de tiempo, y este es el rango de fotogramas al que yo quiero trabajar, como hemos dicho, a 25. Bien, luego le ponemos el tamaño de fotograma. Aquí vamos a poner 1920 x 1080. Bien, esto de campos, ningún campo, ya que esto es digital. Y todo lo demás lo podemos dejar exactamente igual. Esta parte de aquí, que pone previsualizaciones de vídeo, es para poder trabajar de una forma más rápida, si vuestro ordenador no consigue trabajar, cuando estamos trabajando ya con muchos vídeos, pues lo que hace es, hace internamente una copia del vídeo a la resolución que aquí pongamos. Por lo tanto, vamos a poder trabajar de una forma más rápida. Por ejemplo, podemos decirle 720. Tenerlo esto activado, pues me dice la altura. O más pequeño, si tenemos menos máquina, digamos, para poder trabajar más rápido. O como queramos. Fijaros, esta resolución, cuando llegue de aceptar, va a ser la resolución que vamos a tener aquí para trabajar. Pero, simplemente es un previo. Es para ver el tiempo para hacer los cortes. Es simplemente para trabajar así. Por lo tanto, no os preocupéis, y luego a la hora de exportar, no va a haber ningún problema. Bien, una vez que lo tenemos, vamos a arrastrar nuestra pista, nuestra secuencia de imágenes. Vale, dice, este clino coincide con los ajustes de la secuencia. Vamos a ver por qué. Voy a cancelar. Vamos a ver la información. Podemos ver la información. Aquí, propiedades, y ponemos 1920 por 1080. Proporación de pixel 1,0. A ver si fuera eso. Para poder modificar nuestra secuencia, sus propiedades, le damos a secuencia, ajustes de secuencia. Vale, y vemos que lo tenemos todo bien. Como no me fío, voy a borrar esta secuencia, y otra forma de crearla, va a ser pinchando nuestra animación, y arrastrarla hasta la hoja. Vemos que aquí tenemos una lupa, una carpeta, una hoja, y un cubo de basura. Pues la arrastramos. De esta manera, lo que va a hacer, va a coger exactamente los mismos parámetros que tenemos en el diseño de la cabecera, en la secuencia, y lo va a arrastrar aquí. De esa manera, nos aseguramos de que va a ser exactamente igual. Bien, lo siguiente pues, sería por ejemplo, arrastrar la imagen final, que era una vez que ha hecho la animación. ¿Criamos esto? No, no, no vamos a poner esto. No sé por qué me ha traído. Ah, vale. Lo que quería era traerme, le da a importar, un fotograma solo, con el fondo rosa. O, un fotograma solo, quitando las secuencias, por si quiero que el vídeo dure más tiempo. ahí me gusta traerme el último fotograma, por ejemplo. De tal manera que, si yo me voy al final del vídeo, y lo pongo detrás, pues, puedo hacer el vídeo todo lo largo que yo quiera. Si yo pinche y arrastro, puedo hacer como se implementó un fotograma, puedo hacer la duración que yo quiera. Vale, vamos a empezar con los sonidos. Vamos a empezar por cuando aparecen los puntos. Vamos a arrastrar, que yo aquí ya los tengo, los he buscado, y he hecho, vale, los audios se ponen en la parte de abajo, veis que aquí tiene como una línea más cruza, pone A, esto es de audio, la V es de vídeo, por lo tanto, todos los audios van a ir en la parte de abajo, y cuando lo arrastremos van a tener el color verde. Si queremos ver la onda de sonido, si nos ponemos entre una pista y otra, vemos que aparece un icono distinto, si pinchamos y arrastramos hacia abajo, ya podemos ver la onda del sonido. Vale, ahora tendremos que simplemente, digamos, aquí empieza el sonido y lo ponemos. ocurre una cosa, cuando estamos trabajando con sonido, vemos que para mover el sonido va de fotograma en fotograma, y a lo mejor queremos ponerlo entre medio de fotogramas para ajustar bien el sonido. Para ello tendremos que irnos aquí, donde está esta numeración, pulsar botón derecho y decirle mostrar unidades de tiempo de audio. De tal manera que ahora podemos hacer más zoom y podemos mover mucho más de una forma más precisa. Bien. Vamos a ver justamente donde aparecería. Vale, yo creo que ahí está bien. este mismo sonido lo vamos a duplicar y hay que aparecer ahora otra vez. lo coloco la línea roja esta, la coloco que lo muevo con este triángulo y la posiciono en su sitio, copio este archivo, botón control, tecla, controlo, copiar o edición copiar y cuando le dé a pegar se va a pegar justamente donde tenga la línea roja. También es importante indicar en qué pista. Ocurre lo siguiente en Premiere, viene automáticamente activado todo, entonces si yo pulso en A3 aquí veo que se pone el x más oscuro y aquí le indico tiene que estar, digamos, aquí tiene como distintas maneras de seleccionar y aquí es importante indicar primero que va a ser en esta pista y en esta pista también. Ahora cuando le dé a pegar edición pegar se va a pegar exactamente aquí. Digamos que quisiéramos ponerlo justo debajo en la pista de abajo pues seleccionamos aquí aquí desactivamos esta para asegurarnos de que no se va a pegar nos posicionamos y le digo edición pegar y se va a pegar exactamente aquí. Voy a borrarlo porque esta no me interesa porque era para hacer simplemente para explicarlo. Voy a seguir teniendo esto activado voy a ver si está bien colocado en la play vale, bien. Y ahora aquí voy a poner otro sonido más que es el Vip2 que yo ya lo tengo seleccionado a ver lo muevo hacer zoom aquí con esta herramienta si yo pincho en esta parte de la barra podemos hacer zoom hacia un lado o hacia el otro aquí hay uno y otro vale para ir al principio del vídeo podemos pulsar aquí y la entrada le damos al play vale ya tenemos la primera parte ahora vamos a ir con por ejemplo el sonido de cuando hace esta línea bien yo tenía si queremos escuchar los audios sin tener que arrastrarlos aquí para ver para encontrar cuál es el audio indicado hacemos doble clic sobre él y en la parte de la izquierda podemos encontrar nos aparece el audio vale en esta herramienta en esta parte podemos trabajar un poco el sonido indicándole donde está la entrada y la salida y poder recortar un poco el audio bien esto como se hace pues por ejemplo nos ponemos al principio del vídeo digo bueno aquí tengo un poco de espacio le pongo aquí y le indico marcar un punto de entrada lo selecciono ahora me voy hasta el final y digo vale aquí quiero cortar el vídeo y le vuelvo a dar marcar punto de salida bien fijaros es que aquí tengo el rango de color gris de la zona si yo quisiera también me puedo poner encima y moverlo un poco manualmente vale ahora vamos a buscar en la parte de la derecha aquí en nuestro pistas de trabajo le vamos a indicar donde va a estar ese sonido y yo creo que va a estar un poco por por aquí vale ahora quiero llevar esta parte recortada del audio hasta aquí bien primero nos aseguramos que tenemos activado nuestra pista para poder copiarlo y como hemos hecho un recorte le vamos a indicar este sobrescribir o también podríamos decirle insertar sobrescribir es que si tuviéramos un vídeo o un audio se va a poner encima de él encima o sea va a sustituir uno por otro va a hacer como un corte vale decimos por ejemplo aquí insertar fijaros la diferencia medio claro no es insertar sino es sobrescribir si yo le digo insertar lo que hace es un corte en el vídeo bien esto no es lo que yo quería quería este que es sobrescribir de esta manera se va a poner el vídeo justo donde tenía el cursor rojo bien vamos a escucharlo vale perfecto yo creo que ahí está bastante bien vamos a poner otro sonido por ejemplo el que comentaba antes que no lo he hecho es de la línea a ver si lo encuentro sonido de cinta sonido de línea aquí lo tengo le hago doble clic y vamos a hacer lo mismo me voy hasta el principio le digo que empiece el audio aquí y que termine aquí me voy a posicionar y fijaros que ahora tengo el problema de que ya tengo en esta pista uno pues bien vamos a seleccionar la pista de abajo aquí y aquí deselecciono la de arriba para para que esté solo seleccionada esta pista y le damos a Insect sobreescribir y ya lo tenemos bien vamos a escucharlo vamos a volver otra vez al principio para escuchar todo junto vale si queremos escuchar solo la pista voy a dejar esto para que se vea la onda si queremos escuchar solo la pista que tenemos pues aquí tenemos una S que pone pista sola si le damos vamos al principio solo vamos a escuchar los sonidos que estén en esta pista también podríamos hacer es ocultar o quitar de momento toda esta pista todos los sonidos y la debería a la M que pone silenciar pista con esto hacemos exactamente lo mismo vale yo creo que está en su sitio vale vamos a hacer el siguiente que es yo creo que le voy a poner en otra pista voy a subir un poco esto ya lo puedo subir vale esto también un poquito para tener espacio si cualquier cosa necesidades más pistas de los que os aparecen aquí pues podéis hacer lo siguiente directamente yo cojo el audio lo pincho y lo arrastro y lo pongo como por debajo como si veis que aquí no hay ninguna pista o si yo lo pincho y lo suelto aquí automáticamente me genera una pista nueva control z o también podéis dar el botón derecho aquí en esta zona y pone agregar pistas y aquí te sale como pues cuántas pistas quieres agregar la posición el tipo si es estéreo o es mono etcétera vale vamos a utilizar este sonido le hacemos doble clic para ver si podemos hacerle vamos a recortarlo como hemos hecho ahora le doy la salida me voy a posicionar en su sitio que va a ser cuando voy a poner esto cuando aparece el líquido yo creo que va a estar por aquí más o menos vale tengo activado y le digo sobre escribir bien vamos al principio vamos a escucharlo quizás un poquito más tarde a ver si yo mira para hacer zoom bien ahí me gusta ponerme en la zona que yo quiero hacer zoom con la línea roja y en esta barra me muevo y así sale todo cuadrado vamos a retrasarla un poco lo que pretendo es que el sonido de las pompas vaya un poco con los ojos cuando aparecen los ojos un poquito más tarde vale yo creo que ahí sí está bien muy bien lo ponemos todo vamos a escucharlo todo junto vamos con otro sonido esta vez a ver tenemos este lo hemos puesto sí vale tenemos este que lo tenía pensado vale para el principio como decía antes hemos quedado sin pistas entonces lo voy a poner aquí abajo para que me genere una nueva vale esto como ya sé lo que es lo hago más pequeña y esto más grande vamos a hacer zoom y vamos a ver si cuadra vale lo tengo perfecto ya había trabajado un poquito este sonido para quitarle la entrada la salida y darle como unos pequeños que el sonido se vaya poco a poco pero ahora lo voy a enseñar voy a terminar de poner el sonido que me falta que sería cuando estas letras están como balanceadas yo había encontrado un sonido para esto sonido texto balanceado aquí fijaros bien tenía este sonido lo voy a pinchar y lo voy a arrastrar exactamente donde yo quiera por ejemplo aquí y tendría que empezar aquí el sonido voy a ampliar esta zona vale no lo he recortado aquí porque os quiero enseñar como recortar el sonido desde premier aquí bien si yo cojo me pongo delante de la pista que quiero recortar pues si yo pincho en esa flecha yo puedo ir recortando y lo mismo desde la parte de atrás lo que pasa hay que llevar mucho cuidado porque aquí no se ve bien la onda vale voy a escuchar un poquito más adelante un poquito más yo creo que hasta hasta en adelante vale ahí lo veo bien bueno lo que os decía como puedo hacer que un sonido se baje el volumen bien los volúmenes en premier voy a hacer esto más pequeño para que se vea mejor bien los volúmenes en premier van de la siguiente manera vemos que aquí en medio de la pista tenemos una línea blanca bien pues para subir el volumen es tan simple como pinchar y arrastrarla hacia arriba veis que nos aparece una numeración de cero es la posición que venía podemos bajarla menos cinco o subirla bien también otra manera es irnos a la pestaña de control de efectos si no lo tenemos tenemos que activarla y aquí tenemos la parte del volumen que es este valor podemos subir o bajarlo y fijaros que aquí tenemos como un poco como en after effect que podemos añadir fotogramas clave de esta manera podemos en una parte tener volumen más alto en otra más baja etc lo podremos hacer desde aquí fijaros yo por ejemplo quiero que aquí a partir de aquí empiece un fotograma para que empiece a bajar el volumen hasta aquí le pongo otro fotograma clave y le bajo su valor y fijaros como esta línea aquí ha bajado y lo escucho podemos escuchar como baja bien pues estos puntos también los podemos modificar desde aquí desde esta parte de tal manera que yo puedo seguir añadiendo aquí más fotogramas clave más puntos de estos y la forma de hacerlo directamente desde aquí desde la pista es con la tecla control la ponemos encima y aparece un más si yo pincho aparece uno puedo coger y bajar añadir otro y pulsar y fijaros que si yo pulso la tecla control y me pongo encima sobre él me aparece como dos barras pues esto es para si yo pincho y arrastro puedo hacer la curva que vaya de la forma que yo quiera que vaya como en la animación en after effects que hemos hecho que teníamos las curvas pues esto es exactamente igual es para que vaya más rápido y luego más lento con dos zetas para bien pues así es como se trabajaría el sonido de una forma muy básica en premier luego podríamos añadirle efectos de vídeo etcétera y ecualizadores pero bueno estos son ya las cosas que hay que ir viendo bien una vez que tenemos ya nuestra animación ya hecha vamos a hacer el render y una buena forma de hacer el render es indicar donde está el principio y el final del render para ello nos vamos a nuestro principio y le indicamos aquí igual que hacíamos antes para recortar los audios le marcamos el punto de entrada nos vamos hasta el final si impulsamos la tecla shift la de mayúsculas y nos movemos con la línea cuando nos llegamos a los cortes digamos aquí hay un corte o aquí abajo digamos pues tiene como un imán que se ajusta entonces es bueno para asegurarnos que estamos justo en el sitio bien vamos a ver la salida acá el punto de salida y toda esta zona que hay desde una llave amarilla que abre y otra que cierra aquí esta es la zona de render bien ya que lo tenemos le damos bueno lo hemos acordado muy importante guardando le damos archivo exportar medios y nos aparece una ventana bien en esta ventana le damos indicar la calidad del vídeo por ejemplo vamos a ver un h264 bien vemos que tenemos exportar vídeo exportar audio si lo desactivamos se exportaría el vídeo sin audio o sea hay que tenerlo activado bien el nombre de salida aquí si lo pulsamos le indicamos donde vamos a guardar este render le podemos cambiar el nombre que queramos y luego aquí abajo en estas pestañas podemos modificar la salida digamos de nuestro vídeo podríamos si desactivamos este valor podemos cambiar su tamaño su velocidad de fotograma de alguna manera todo el orden de los campos el pan el tsc etcétera etcétera y la parte aquí tenemos la parte de audio y ya para modificar sus calidades si no sabéis bien la calidad que debéis poner yo os recomiendo que lo dejéis tal y como viene simplemente indicarle el formato de codificación que en este caso un H.264 se trabaja muy bien vale pues una vez que lo tenemos todo bien preparado le damos al botón exportar y nos guardará nuestra animación en formato vídeo pues con esto ya terminamos este curso de motion graphics digamos de animación muy básica de un logotipo espero que os guste y os espero en próximos tutoriales de un logotipo de un logotipo y os